Quiero que me vean el equipo Hay que hacer que bajen puestos por mis cojones, tío ¿Los críticos han entrado? Sí, sí Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Y ahora si nos matan se quitan? Sí, eso es lo malo O sea, en cuanto me maten a mí, le doy a City y lo pudo poner yo, a ver si me deja a mí Tío, no vienen, están esperando Déjales, bueno, no sé Allí es su territorio, nos ganan, tío Intenta cargarte uno y correr Ya, ya, eso es lo que voy a hacer, mira, ya vienen, ya vienen Corre, corre Para nuestra base, para nuestra base, tú del tirón para nuestra base Y vete apuntando al arquero que es el primero que viene, ¿vale? Sí, pero al arquero va ninja No sé si es mejor subirnos ahí arriba y darles ahí, un terreno pequeñito O bueno, por ti no, ¿verdad? A mí me da igual, si es que lo malo es el cubo ninja Mira, se quedan allí Ahí tiene una flecha de estas que me invente a casa Con efecto, ¿no? Ahí viene aquí, tú apunta al arquero, al arquero, al arquero Al arquero, me va a matar baby, pero tú al arquero No ha venido el guerrero Mata al otro, mata al otro Que no está el sura, mátale, mátale Al arquero, al arquero, loco Tío, va ninja, joder Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Es que te lo he dicho desde el principio Mira, fuera de New Baby Fuera de Nueva York Ahora sí me toca los huevos Vale, ahora me voy a cambiar el equipo Voy a ponerme sura Le doy a City y me pongo sura, ¿vale? Vale, vale Tío, tío, el puto arquero, tío Mi chiron ya no puedo poner No sé si se ha metido botas Toma la chamana, dices que no, tío Ahí, el arquero, tío Si es que no le veo Me tira berrinche en notas el arquero, ¿sabes? Mira, el michiron y el arquero Tú puedes con los dos guerreros Porque yo estos me los llevo, si quieres Uy, se ha ido a matar a la York Buenamente, tío, crítico de De rock Es que la la York luego me dura, tío Dos flechas Mira, mira Si entra, mira, ni yo, tío Tú dale a la la York Que yo aquí estoy con el guerrero Y con el ninja No veo al ninja No veo al ninja, es lo que no me gusta Es que estaba ahí muerto Uy, los críticos que se están comiendo, tú Estoy tirando de 100 como un cerdo, tío Va el ninja pa' ti Ya, ya lo he visto Toma, me cargué Ya se ha quitado ninja el ninja Se ha puesto sur al baby, eh Te aviso No, o sea Es que puto ninja Va ninja, eh O sea, se ha puesto 15-15 Ninja, no le he preocupado la cosa Mira, me la dejo al gonorbe Mira el puto Tenemos mucha distancia Si seguimos así, les ganamos, eh No, eso no Eso he fallado, tío He fallado Se ha puesto sur a la mierda de tía Va, yo me estoy Me mata al baby Pero me cargo al arquero, ¿sabes? Como te digo Ah, que mierda, tío Van a por mi baby y el otro Así que lo tengo mal Bastante mal Mira, me ha matado sin dejarme levantar Voy a por el ninja, voy a por el ninja yo Hola, que lag No puedo moverme, tío No, me ha hecho fallar el cabrón Mira las putas bolas, chaval Me tenía las bolas llenas Buah, el crítico que se comen, tú Me estoy comiendo todas las potas 100, eh Ay, la puta lluvia Tú entreteles ahí Que yo aquí estoy con la chamí Que voy sur, eh Y me estoy cargando al baby y al otro Me ha matado Me ha matado Voy a esperar a que tenga orbe Se la pego Esto ya lo veo muy difícil para mí ¿Qué te están pegando? El Nichirón El Nichirón El... El... A la llora, mira Mira, el Nichirón ya se ha puesto Ninja, tío Vale, pues ahora voy yo a por él Bien Hijo de puta, tío Me deja levantar Voy yo a City Quédate, quédate, quédate Va el arquero también a por ti, tío No, no Tú pega al Nichirón Tú pega al Nichirón Ay, no he podido, tío Pues qué jodido está esto otra vez, eh Me está matando el puto arquero, tío Ve a por él, va Me mata, tío 89, tío, tío Es que van los guerreros Quítame a los putos guerreros, loco Eso intento, coño Pero está el puto Nichirón Que no me deja ni levantar Tío, las putas potas 100 no entran, eh Ves, tío, el puto Nichirón No deja ni levantar, qué asco Tremenda Pues a la potas 100, mira No me ganáis vosotros Me cago en vuestra puta madre Venga ya Fiesta Estoy tirando potas 100 como si fueran de las normales A ver, es lo que estoy haciendo Ala, por no darle, tío Hay que ganar, tú Vamos, dale, 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 dale Ya está, esta está ganada Hemos ganado